¿Por qué en el Evangelio Jesús dice que los que no sean como niños no entrarán en el reino de los cielos? Pues en este campamento que hemos tenido, que volvemos de hace unos días, me he dado cuenta de por qué. Y es que los niños no se cansan. O sea, hacíamos muchísimas, muchísimas actividades, millones de actividades, de todo. Les hacíamos correr, les hacíamos limpiar, les hacíamos saltar, les hacíamos... Y no se cansaban. Y entonces, pensando en la palabra del Señor, dije, anda, pues a lo mejor uno de los significados es este. Para llegar al cielo hay que perseverar, perseverar como un niño pequeño. Y yo te quiero invitar hoy a eso, a que perseveres, perseveres haciendo la voluntad de Dios. Que aunque estés cansado, sigas adelante. Que piense como un niño, que no se cansa, que no se cansa. Y eso, sé valiente para decir, venga, yo tengo que hacer la voluntad de Dios y tengo que seguir hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!